¿Qué tal, amiguitos de Oriaventuras por Internet? Me encuentro aquí en el circo American Circus y me da mucho gusto tener la presencia de Aldo Faioli, que es el mejor, el mejor, el mejor... Malabarista en trompos. El malabarista en trompos, ¡guau! Campeón mundial para bailar el trompos, récord Guinness. Estamos en American Circus invitando a todos los niños de Cancún y en esta ocasión aprovechamos esta bonita ventana que es Oriaventuras para invitar a todo el público bonito de Cancún, a todos los quintanarruenses que vengan a disfrutar de un espectáculo 100% familiar, un espectáculo sano, un espectáculo en el que vendrá mamá, papá, abuelito, abuelita, el bebé, toda la familia completa a divertirse a un espectáculo sano como es el circo American Circus. Oye, oye, platícanos, platícanos, ¿cómo te inicias en el trompo? Porque tienes una habilidad increíble. Bueno, esta habilidad empecé a practicarla a partir de los 12 años de edad, empecé a terquear con los trompos, un poquito de vagancia, no, no es cierto, también estudiamos, empezamos a practicar y empezamos a adquirir esta habilidad para tener el control de los trompos, para jugar malabares con trompos. ¿Qué les parece, amiguitos? Trompos pequeños, medianos, grandotes, grandototes y súper grandototes. Oye, ¿cuántos años tienes como malabarista de trompos? Bueno, aproximadamente tengo 23 años como malabarista de trompos. Es una carrera, este, algo corta, si hablamos de este ambiente, este, pero hacemos nuestro trabajo con el gusto de que a todo el público disfrute de un bonito espectáculo, un espectáculo de circo, un espectáculo familiar. Padrísimo, Récord Guinness, dime, ¿en qué año ganaste el Récord Guinness y en dónde? Fue en el año de 1998 y fue en la ciudad de Nueva York. Nueva York, vean, pues muchas felicidades, felicidades, Saldo, pues, amiguitos en casita, síguenos por hashtag Ori Aventuras, recuerda, YouTube Ori Aventuras te suscribes, Facebook Ori Aventuras le das like y también síguenos por Twitter e Instagram. Oye, Ori Aventuras, Ori Aventuras. Por internet, ¿qué mensaje le puedes enviar a todos nuestros amiguitos? Que vengan al circo, ya saben dónde estamos instalados, ya son los últimos días, estamos sobre avenida López Portillo, a un lado de una tienda muy conocida de color naranja que se llama Chedraui, bueno, ahí los esperamos, tenemos funciones todos los días de 6.30, 8.45 de la noche y los domingos tres funciones a las 4, 6.30 y 8.45. Amigos de Cancún, amiguitos, los esperamos para que disfruten de un gran espectáculo y descubran la maravilla del circo, American Circo. Gracias a nuestros amigos de Ori Aventuras por invitarnos a presentarnos en este su programa. Muchas gracias, así que ya lo saben, Ori Aventuras por internet, aquí en el circo, American Circus, que está increíble. ¡Fantástico! ¡Adiós, Ori Aventuras!